Y ellos que de son El nuevo concepto de Huaca Tropical San Andrés Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Se me impresiona Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, mi muñequita Con ella me de casa Teresa es mi muñequita Con ella me de casa Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, mi muñequita Teresa, mi muñequita Yo le canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción